Se triunfa a propósito, el éxito es el resultado de una elección consciente, de un conjunto de cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer para dirigirnos exactamente hacia aquello que deseamos que forme parte de nuestra vida. Así que si tú no estás planeando tu éxito, por omisión y casi sin darte cuenta, estás planeando tu fracaso. Éxito cuántico.